Hola, venga a Siempre 22. Tenemos mejores precios que la mayoria de las tiendas. Es necesario que traiga dinero. Compra una chaqueta. Tenemos rayas que no puedes encontrar en otras tiendas. Es importante que no vayas a otras tiendas. Compra una falda. Tenemos mejores ropa calidades de Siempre 21. Tráigale a tu novia una blusa. Es necesario que traigas a tu novia. Todo para ti. Lo cambiaría pa que estés juntito a mi. Tenemos más variedades de ropa de que cualquier... Es importante que no traigas refrescos. Mira la ropa. Tenemos mejor servicio de que echen. Toma a casa una blusa. Todo, todo. Pollo, la, la, la. Y puro pa delante, hermano. Es bueno que... Es bueno que... Es bueno que... Es bueno que... Un saludo. Pollo, la, la. ¡Apray! ¡Gracias!